Resultados del evento TLC Comienza el evento con el debut de la luchadora Asuka, donde se ofrendió la luchadora Emma en una gran lucha pero el de Japón sigue con su invicto. Seguimos con un combate de parejas, donde Alexander y Eric Swan se llevaran la victoria. Por el campeonato de mujeres de Raw, la campeona Alexa Bliss retuvo el campeonato. Por el campeonato crucero, el luchador Enza Moré nuevamente es el campeón pero ganó con trampa. Para la lucha entre Finn Balor contra el fenomenal AJ Styles, sin duda la mejor desde la noche, a pesar de que la lucha fue improvisada. Luchas sin relevancia, Jason Jordan le ganó a Elias. Tremenda lucha estelar que tuvimos, donde Stroman y Kane se traicionaron, el gerente Kurengol Parecía haberse lesionado, Stroman se lo llevó un camión de basura, pero al final Kurengol y The Shield ganaron la lucha. La encuesta del video, dale me gusta si piensas que fue un evento regular y dale no me gusta si piensas que el evento fue bueno. Sin duda este evento fue un tan de improvisado, AJ Styles contra Finn Balor y el regreso de Kurengol, comenta como te pareció el evento, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!